Yo quiero denunciar una campaña de Boots, pero también de personas de derecha más extrema que quieren sacar provecho de esto y están insinuando que hubiera algún acuerdo entre la derecha y el gobierno y que nosotros no hemos hecho nada. Que hay una campaña de desprestigio. En redes sociales. Y hay una campaña de redes sociales. Sí, sí, las granjas están a todo dar ahí funcionando, intentando instalar la idea de que somos nosotros los únicos limpios. No aluden en ningún partido. Yo plazo a José Antonio Kass con todas sus letras a que salga a desmentir esto, se cruce en esta campaña, porque la gente que la está haciendo lo alude a él y alude a su partido. Quiero pensar que no es él ni es su partido. Y esto hay que dejarlo claro ahora y ya. Porque la centro derecha sí está haciendo la pega de fiscalizar, sí estamos como corresponde, con los dientes afuera, mostrando la cara más dura que podemos poner ante la corrupción sea de donde sea.